Nova inauguró una nueva planta de biofertilizantes microgranulados, la cual implicó una inversión de 15 millones de dólares, generando 45 puestos de trabajo. Anoche se realizó un gran festejo en sus instalaciones, que contó con la participación de más de 600 personas. Punto de Noticias dialogó con Mauro Piva, titular de la empresa. ¿En qué va a consistir esta nueva inversión? Esta inversión en realidad consiste en equipamientos, principalmente en nuevos laboratorios, en nuevas naves, para poder producir biofertilizantes. Son fertilizantes que combinan diferentes tipos de microorganismos con diferentes macro y micronutrientes. Así que es un producto muy innovador, muy sustentable sobre todo, porque permite reducir hasta tres veces el consumo de fertilizantes convencionales con este tipo de nuevas tecnologías. Así que muy contento por aportar una herramienta que se adapte a las nuevas demandas del mercado. ¿Cuánto tiempo les llevó poder hoy salir con esta inauguración? Sí, en realidad estuvimos mucho tiempo gestionando esto, porque esta idea se inició hace ya tres años, donde era muy difícil poder importar equipos e insumos. Y bueno, después de mucha gestión, de mucho trabajo, hemos podido consolidar la importación de 14 contonedores que vinieron y bueno, transportaron a todos los equipos que hoy van a poder ver. Así que fue mucho trabajo, nos conllevó mucho trabajo, pero bueno, hoy felizmente lo estamos inaugurando. Es una inversión que además representa muchos puestos de trabajo. Sí, si Dios quiere, vamos a generar 45 nuevos puestos directos de trabajo a la gran familia de Nova, que hoy ya tiene 250 personas. Vamos a trabajar, si Dios quiere, en tres turnos, de manera interrumpida. Así que, bueno, estamos muy contentos por invertir y también dar posibilidades justamente de trabajo a nuestra localidad y a la región también. Fue un año fructífero, porque no hace mucho tuvimos otra inversión e inauguración también. Sí, en realidad hace poquito tiempo, menos de dos meses, hemos inaugurado la segunda parte de un parque fotovoltaico, de cinco etapas en realidad. Y bueno, esto nos permitió cumplir un hito que para nosotros es muy importante, autoabastecer una de las unidades de negocios de energías, en este caso renovables. Así que, es un año positivo para la empresa, es un año de cambios, es un año de inversión. Y bueno, ojalá nuestros distribuidores y clientes nos acompañen justamente en todo este gran proyecto.